¡Vamos, K! ¡Vamos, J! ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos,issions! ¡Vamos, General! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡That was awesome! ¡Es un trimestre! ¡Quítese cabrón! ¡Otra! 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 ¡Duro! 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 ¡Así se ve a Jometiche! ¡Guybert! 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 ¡Gritale cabrona! ¡Vamos! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale, hijo de tu puta madre! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale bien, pendejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Patrón! ¡Los roberos, patrón! ¡Patrónario! ¡No llores, planeta! ¡No llores! ¡Los roberos, patrón! ¡Cambién el bigote! ¡Cambién el bigote! ¡Cambién el bigote! ¡Los Calway no paga bien! ¡Písate, Jorge! ¡Los roberos! ¡Los roberos! ¡Los roberos, julio! ¡Los roberos! ¡Aponenles que porque hay una empresa no pueden perder! ¡Aquí les mostré a todos cómo les gané la empresa! y si se quieren correr se me cobran, no me importa, ya te estoy humillando cabrón. ¡Cortenero! 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 ¡Está bien! ¡A la costa de mi boca! ¡Está bien! ¡En mi boca! ¡En mi boca! ¡Tú no tienes nada que estar haciendo aquí! ¡Ya no llores cabrón! ¡Ya no llores cabrón! ¡A la costa de mi boca! ¡Patrón! ¡Mira la gente! ¡No quieren que te responden! ¡En que no! ¡A la costa de mi boca! ¡Oye! ¡Estíselo que no patrón! ¡La verdad que no! ¡Este el aplauso es! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!